Llega la primavera y con ella vamos a poder observar en nuestros jardines o en los parques, o incluso hasta en las macetas que tengamos en nuestras casas, la presencia de los polinizadores. Todos aquellos animalitos que nos ayudan a poder propagar el polen de nuestras plantas y con ello poder originar los frutos. Colibríes, mariposas, incluso murciélagos y claro no pueden faltar las abejas. Es muy importante la presencia de estos animales porque como mencionábamos, son los encargados de la reproducción de las plantas. Sin ellos, nuestras plantas no pueden producir frutos y al mismo tiempo no pueden propagar sus semillas y no pueden dar origen a las nuevas generaciones de plantas que nos van a proporcionar esos bienes. Los polinizadores están desapareciendo ya que estamos utilizando con más frecuencia pesticidas y herbicidas. Esto está ocasionando que estos animalitos empiecen a desaparecer y al mismo tiempo las plantas van a sufrir las consecuencias de lo mismo. Es muy importante que si nosotros queremos ayudar a los polinizadores, cuidemos el uso de estos pesticidas y herbicidas y al mismo tiempo en casa podemos ayudar teniendo jardines de polinizadores. Podemos tener alguna maceta en una terraza, podemos tener en nuestro jardín algunas plantas que tengan flor y así vamos a contribuir y ayudar a los polinizadores. Si quieres conocer un poco más sobre estos pequeños individuos que nos ayudan demasiado en el planeta, te invito a que sigas nuestras redes sociales y nuestras cápsulas para que puedas conocer más a fondo el maravilloso trabajo que hacen ellos.